Ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas. Entonces, el asunto es que vamos a enviar una carta del día de hoy, porque es imposible editarlas. ¿Cómo? Las editamos, nos tendrían ellos que orientar. Porque no están hablando de quitarlas, no es censura. Ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión, es parte de la libertad y no las pueden prohibir. Pero el instituto electoral, los consejeros resolvieron que había que editarlas y se acudió al tribunal y en este caso el tribunal sostuvo que sí, que había que editarlas. Entonces, le vamos a pedir hoy a los del tribunal que nos ayuden a interpretar.